Tras haber descansado un día entero, el supertanker hizo un recorrido histórico el día martes 31, sumando 5 vuelos en el mismo día, siendo el último de ellos en las cercanías de Navidad. Pero, ¿hasta cuándo podemos contar con este y otros superaviones en el combate de los incendios? Magdalena Moreno, directora de la Fundación Viento Sur, conversó con Hola Chile y nos contó cuál es el tiempo de financiamiento del avión por parte de ellos en nuestro país. La primera donación que hizo la Luciana Vilea a través de la Fundación Viento Sur, contempla que fue de 2 millones de dólares, contempla el viaje de venida, que tiene un costo bastante alto, que son 400 mil dólares, el viaje de vuelta una vez que finalice la operación completa y los días que ha estado operando hasta ahora. Pero además nos comentó que los gastos del megavión seguirán siendo costeados por la familia Luxy por un tiempo más. La familia Luxy ofreció financiamiento, ya está comprometido y realizado. Y ellos van a hacer una suma igual a la que nosotros donamos. Y ese, como no va a tener que costear los viajes de ida y vuelta, va a permitir que el avión opere aproximadamente también unos 7 días o incluso un poco más. Seguridad, hasta el próximo miércoles. Yo me atrevería a decir que quizás jueves, porque no todos los días logran tantos éxitos de emisiones y probablemente, me imagino, va a haber que hacer alguna otra mantención en alguno de esos días y ese día los costos son menores. Si bien la ayuda del supertánker ha sido fundamental para el combate del fuego en distintas localidades del país, este no es el único. El avión I-U-Chin, I-76, más conocido como el Luchin, llegó directamente desde Rusia como un aporte del Estado ruso y está a cargo del coronel y jefe del grupo que operará la nave Alexander Markov. Luchin ha sido utilizado en operativos en Israel, Portugal, Grecia e Indonesia y en nuestro país ya ha realizado varios viajes hacia Dichato, Navidad y Constitución. Aunque no se sabe con exactitud cuánto tiempo estará en nuestro país, el coronel Markov señaló en varios medios que estarían dispuestos a trabajar en Chile el tiempo necesario hasta controlar la catástrofe. El avión Antonov-124 proviene de Atlanta, arribó en nuestro país la madrugada de este martes, financiado por el Estado chileno a través de la empresa Helicópter Express. Si bien no combate incendios, su función es traer al país cuatro helicópteros aljibes especializados en el combate contra el fuego, que estarán en Chile alrededor de 100 días. Sin embargo, esto puede cambiar según el avance de los incendios. Se suma a la ayuda dos aviones modelo C-130, el Hércules financiado por el gobierno brasileño y Thor, apodado así en Australia, mientras se extinguía incendios forestales en el país oceánico, financiado por el Soledad Sayé y otros dos empresarios. Gracias a Soledad Sayé y el desinteresado aporte de dos empresarios, un nuevo avión C-130 llegará a combatir las llamas. ¡Vamos Chile! Son varias las aeronaves que están combatiendo el fuego en nuestro país. Por lo mismo, es de esperar que con su gran capacidad puedan apagar prontamente los focos del incendio que ya han consumido miles de hectáreas. Y a ti, ¿qué te parece el aporte de los aviones y helicópteros en Chile? En momentos en que todavía tenemos muchísimos incendios completamente descontrolados, nosotros estamos preocupados de que el combate pueda ser óptimo, que los bomberos, que los brigadistas tengan el apoyo aéreo necesario. Y en ese sentido, nos preocupa muchísimo ver que el supertanker tiene una fecha de caducidad en su trabajo aquí en nuestro país, hasta el miércoles. ¿Por qué, Vicky? O sea, hasta el miércoles sería porque finalmente hay que recordar que el supertanker llegó hacia nuestro país gracias a la donación de una empresaria, o sea, de la señora en realidad, de un empresario norteamericano, una chilena. Y esta ha sido una gestión hecha por particulares y finalmente la familia Luxitz también se había puesto por una semana más para que el supertanker operara en nuestro territorio. Y es por eso que se queda hasta el miércoles, básicamente porque ha sido gracias a la donación de privados. Pero habría que ver también si finalmente de parte del Estado se pronuncian respecto a que, por ejemplo, pueda pedir sus funciones y después ya hacer una carga estatal, no solamente carga de empresarios o de privados. Ahora, parecerá ser el movimiento lógico, ¿no? O sea, yo esperaría que fuese así. Creo que se ha comprobado además en terreno también la ayuda al supertanker en la extinción del fuego y esto lo han dicho además también los brigadistas. El mismo director de la CONAF finalmente terminó admitiendo de que finalmente había aportado y había cumplido gran parte de su misión el supertanker. Entonces yo creo que, espero que finalmente, si es que tenemos todavía focos de incendio encendidos de acá a una semana más, que finalmente el supertanker sea apagado con el plato del Estado. De momento, Scarlett, en que la autoridad dijo que el supertanker venía en 48 horas de prueba, ¿se acuerdan? Vamos a ver si la demostración sirve. Y se comprobó que efectivamente que funcionaba, si no debiera ser el Estado quien financie su permanencia en otro país. Ahora, la primera reflexión que yo hago, me pregunto si hemos conocido dos aviones, superaviones, ¿verdad? El Luchin, por un lado, o el Luchin, como quieran llamarle, y por otro lado este supertanker. Yo me pregunto, ¿alguna persona que nos está viendo hasta ahora podría imaginar siquiera que Norteamérica o que los Estados Unidos y Rusia construyen aviones para probar? No, ¿verdad? De ninguna manera. Por lo tanto, a mí me pareció que las declaraciones al principio de esta emergencia, ya hace dos semanas aproximadamente, en algunos casos fueron bastante livianas, por decirlo menos. Y son cuentas que seguramente los chilenos van a seguir pasando en los próximos días. Ahora yo creo que habría que abocarse a la emergencia, pero atentos con esas cuentas. Porque no podemos decir que este avión, así a buenas y primeras, era una pequeña llovizna que no iba a ayudar en nada. Cuando hemos visto acciones concretas y ayuda concreta, gente que aplaude hacia el cielo mirando la ayuda de esto. Entonces yo quisiera pensar y quisiera ser optimista, y quisiera creer que si el tiempo finaliza y que el dinero falta, Chile está lleno de millonarios. Y si el Estado no tiene los recursos, esperaría más donaciones. Porque hay gente que se hace rica con los chilenos y que en estas ocasiones tiene que ponerse con ellos. Respecto a lo que tú dices, claro, de esta pequeña llovizna, ayer también revisábamos el video en que el director de la CONAF no solamente decía eso, sino que estudios avalaban de que esto no servía para el territorio chileno. Entonces ahí uno se pregunta, ¿están las personas adecuadas en los cargos que corresponde para enfrentar este tipo de tragedia? Porque ahí nos volvemos a enfrentar al tema de los cargos políticos, que no sabemos si son las personas adecuadas, adecuadas, porque vemos tanta aliviandad, como tú dices, pero no hay parte de la gente de Twitter, sino de parte de los profesionales que están a cargo de enfrentar estas tragedias. Yo creo que todas esas preguntas que tú estás planteando las debe tener la Presidenta Bachelet en la cabeza. Yo no sé si este sea el momento de decir voy a remover a tal director o a tal jefe de servicio. Probablemente la emergencia obliga a que esas personas, que son las que se supone tienen mayores conocimientos, debieran hacer frente a la catástrofe que estamos viviendo. Pero después de, yo esperaría, todas esas boletas, decir boletas hoy día no es muy... De todas esas cuentas, pasar todas esas cuentas, ¿verdad? Da la impresión de como que cuando entran en estos estados de negacionismo, es como para no dejar en evidencia de por qué no hacen falta territorialmente aviones de esta naturaleza. O sea, porque la pregunta siguiente, una vez que esto termina y cada avión es avión por nuevo a su casa, que alguien diga, ¿sería bueno quizá invertir en alguno de ellos con una reserva para el próximo año? Porque estábamos viendo en la nota imágenes del avión Hércules C-130. Nosotros tenemos aviones de ese. La pregunta es, ¿por qué tenemos que pedírselos prestados a Brasil si nosotros tenemos y los podemos convertir igual como lo hicieron los brasileños? Que es un avión carguero, ¿verdad? Pero lo podemos utilizar para la emergencia. Si somos un país, como dicen nuestros abuelos y abuelas, tan acontecido, tan lleno de catástrofes naturales y otros no tanto, ¿me pueden decir por qué nosotros no hemos hecho el mismo ejercicio que han hecho otros? Y lo mismo decía... ¿Por qué no hemos sido capaces de prever? Claro, Scarlett y Patrick, nuestro especialista, nos contaba el primer día que llegó acá que habían aviones estacionados acá en Chile que no se usaban. Claro. Y después nosotros reporteamos y efectivamente era así. No sé si Patrick a lo mejor puede agregar algo al respecto. ¿Te acuerdas ese avión que está ahí en la losa de... Catalina, que es especializado para este tipo de actividades. De hecho, ese avión desciende sobre un lago, el mar y en 20 segundos está con 3.000. litros de agua para poder atacar sin problema. Y que además decía también en nuestro reporteo, decía la persona que trajo este avión que ni siquiera se lo habían pedido. O sea, no era que no quisiera pasarlo o que, bueno, le faltara... Estaba ahí disponible. Estaba disponible. Certificarlo y ponerlo a trabajar.